A él le gusta la comida y a mí también. Sí, sí, somos tres, cuatro, cinco, más te vale. Porque es que Josie Jiménez, mi tocallito hermoso y que acabo de ver definitivamente que le gusta comer, porque tengo como dos horas de haber estado contigo y estábamos jartando sushi, así que vamos a ver qué nos dijiste. Oye, Josie, cuéntanos, ya hablando un poco más de tu vida, tú siempre has sido bailarín, has bailado por muchos, muchos años, pero tú... 21 años, continuamos bailando. Pero, ¿tú en algún momento has tratado de bajar de peso? ¿No te molestas? Mira, yo soy una de las montones de personas que toda la vida, pues, tenemos nuestros cinco buenos minutos de flaquito, nuestros cinco menos minutos de más o menos y nuestros cinco minutitos de gordo. ¿Por qué me preguntas? No sé, te pregunto porque tú, como bailarín, quizás todo el mundo piensa que el prototipo de bailarín es que... Bueno, mira que la realidad es que cada vez que voy a bailar, pues, me meto en esta dieta para bailar en el evento y la verdad es un triplo, lo que pasa es que a mí la comida me encanta. Está bueno, hombre. Está demasiado buena la comida. ¿Cuál es tu comida favorita? Josie, mira, te puedo decir que entre mis comidas favoritas, uno está el sancocho de mi amiga de Leanne, pero no, la realidad es que yo me siento cómodo. Yo tengo como siempre tres closets, el de gordito, el de más o menos y el de flaquito y ahí los voy alternando. Buenísimo, hay que hacer eso. Bueno, a veces uno se sube y uno chiquito, ¿dónde va a dar? Todos, todos tienen su closet de gordito, su closet... Yo tengo mi closet hinchadita cuando estoy reteniendo líquido, mi closet de cuando estoy comiendo mucho, mi closet de cuando como que se me quita el hambre, así que tú dale. Los closets de cuando uno está en esos días que no te quiere comer. En esos días. Y la closet normal de la camisita holgadita. Y de verdad que a Josie le gusta comer, pero nadie salta más alto que Josie en su piel. Y nadie hace el split como Josie. Ahí es algo que el peso, Josie digo, definitivamente, la preparación es la preparación y Josie es el man que es. Josie yo lo he visto gordito, más gordito, sin gordito, flaquito de todo. Y ese man hace un split y dije en el aire dije... ¿Cómo se le pide? Si hay algo... Si hay algo de verdad que hay que aplaudirle a Josie es que el man baila, trabaja y todo. Y a él no le importa tener sus libritas de más. El man trabaja en la tele y el man tiene sus libritas y es una de las pocas personas que se ve bello y espectacular. Así. El man se ve bello flaco y el man se ve bello gordito. Es más, creo que hasta gordito es como más apretable. Hay de dónde agarrar, hay carne para agarrar. Y repito, putri... Si.